La Universidad de La Plata Estoy medio dormida, así que guarda, me va bien, si choco avísenme porque voy banquineando de que empecé el programa Salimos a la calle a ver cómo sentían la historia del baño mixto Me parece una cansada total Me parece bien, va a generar un par de problemas, pero no para mí No sé si está bueno, no sé si me gustaría La verdad es que si la identidad de género la tiene definida la persona que la tiene No creo que le moleste ir a ningún baño específico de acuerdo a su identidad Estoy de acuerdo, mientras que no dañe el derecho de la privacidad de nadie Me parece correcto Sí, no creo que haya ningún inconveniente No, me parece Me parece que sería totalmente un caos Imaginate que para ir a un baño, obviamente que estoy a favor No sé si corresponde, yo creo que la distinción entre lo que es un hombre y una mujer En lo que es un espacio de un baño Tiene que estar diferenciado, ¿no? Para no confundir nada Que no haya una confusión adentro del lugar, ¿no? No, yo no entro, ni loca No se puede, no tiene que ser así Cada uno a su lugar Bueno, ¿cómo es en La Plata? Explíqueme usted, señora periodista La decana de la Facultad de Periodismo, Florencia Saitut Estableció que de ahora en más los baños de varones los van a reconvertir Bueno, los de mujeres también van a ser mixtos Es decir, no va a haber baños de nenas y baños de varones ¿Esto por qué? Para acompañar de alguna forma la ley de identidad de género Es decir, que no te definas por tu genitalidad para elegir el baño Y en ese sentido, bueno, está generando esta polémica Yo creo que tiene que ver con un cambio de cultura Porque en otros países ya está establecido que no hay baños de nenas y de varones Yo estuve baños mixtos Es un video raro ¿Y el tema del mingitorio, cómo se resuelve? Lo van a sacar, lo van a sacar Pero uno sale y está viendo a nosotros No se puede, chancho Hay lugares hoy en día donde lo que vos tenés en común es la bacha Y los lugares donde te podés lavar las manos y secarte Y después lo que tenés son gabinetes Entonces no pasa nada A mí no me molesta A mí tampoco Yo creo que tiene que ver con los cambios culturales Que uno está acostumbrada a determinadas formas Y bueno, te la cambian Y entonces hay que acostumbrarse Tiene que ver con eso Pero incluso lo hemos visto en películas norteamericanas Que van al mismo, digamos, el baño no está separado por sexo Acá también hay algunos boliches, algunos restaurantes Que también tienen ya esa forma Así que será cuestión de acostumbrarte Es cierto que puedes generar incomodidad Una va, maquillarse, arreglarse Y tampoco quieren que te vean en el backstage En el primer libro pasada Vos te das cuenta cuál era el baño de hombres y mujeres por la cola Claro En el baño de hombres no hay cola O sea, entrar y salir Y en el baño de mujeres De verdad lo digo Pero no, no, no No es una crítica Digo, había una cola inmensa Hay tramitería así Vos decís que hará promedio Entonces al estar juntos va a haber menos cola para las mujeres Un poquito Ahora, es curioso porque es al revés de lo que está pasando en algunos países Donde por ejemplo, no sé si tiene mucho problema Pero es interesante En el subte de algunos países, en el metro hay vagones para mujeres Sí, en México por ejemplo En México y en Río de Janeiro Pero eso tiene que ver Para protegerla Para protegerla Tiene que ver con Yo sé, yo sé Pero digo, es como que Digamos, estos cambios van en diferentes sentidos Supongo que tienen que apuntar a otra cosa En el caso de los medios de transporte De la violencia machista Sobre todo en México José, sos un director de Alemón Y te lo sé Que te lo pavada Trapada José O sea, claramente Que te lo pavada No, pero eso le van a poner puertita Lo sacan los migitorios Está bueno para el padre separado que tiene nena Y para la madre separada que tiene varón El otro día voy al baño Había una nenita sentada en el trono con la puerta abierta Solita Solita Y el papá esperaba afuera Te ayudo Le digo, ¿estás sola? No, me decía Pobrecita Me dice, mi papá está afuera Entonces digo, si necesitas ayuda, avísame Mi amor, eso no pasaría en el caso de baños mixos En donde todos podemos entrar tranquilamente Y entender situaciones Claro Qué raro hablaba la nena La nena No, era genial que estuviera con la puerta abierta Era mi vida A mí siempre me gustó que en el baño de varones haya cambiador de bebés Claro Sí, había un prejuicio Yo lo sentía como prejuicio Yo iba con mi hijo y tenía que decir Me préstala un cacho de mármol Porque no había otra posibilidad Claro Así que me pareció como un gesto Me parece bien, yo estoy de acuerdo En que se comparta el mismo espacio No me parece tan grave en definitiva Bueno, vamos a Grecia Primero mostramos lo que pasó Entre diputados, entre políticos Como en la historia Bueno, programa de televisión Diputado neonazi De la extremísima derecha Agrede a dos A otras dos invitadas También, pero de la izquierda En el programa de televisión Pero estas mujeres Ya lo habían acusado O sea, que él tenía una acusación De robo a mano armada Del año 2008 O sea, el señor traía Una mochila Una mochila pesada Sí, y también estaba acusado De golpear a un estudiante Un tipo pesado Es el rey de la misura el señor ¿A qué partido pertenece? El partido de él se llama Amanecer Dorado Se llama Ilas Casiradis El líder Y es el líder de la derecha neonazi La derecha, uno Que yo ahora lo vamos a ver Seguramente nos vamos a reír Un poco de cómo fue la situación Bueno, nos vamos a espantar Un poco violento, sí Pero quiero decir Capaz que vos sos Te reís de esas cosas No, no La derecha está en ascenso En diferentes países de Europa Y la derecha neonazi Está en ascenso En muchos países de Europa Este es un ejemplo Ah, en Grecia particularmente, ¿no? Sí, sí, claro En Grecia especialmente Bueno, a ver Veamos como Lo que pasó ahí en la televisión Ahí está Ella también, ¿no? Y bueno, pero también Pero escuchame Es que ahí volvieron al aire Ahí habían vuelto Era la repetición Era la repetición Qué mano pesada el señor Te digo Veámoslo de nuevo Veámoslo de nuevo tranquilo Entonces reiteramos El señor Mano larga Perteneciendo a un partido Ahí está, ahí está Sentado Primero tira agua Uno se para La señora le pega un topetazo Y este entra a rebolear Tortazos Mirá, es un lavarro Vemos que es ambidiestro Sí Podemos ver que es ambidiestro Maneja las dos manos Evidentemente más allá Es verdad Parece hasta una escena De una cómica De algún programa local Que alguna vez hubo Un homenaje a SAP Con todo el respeto Con todo el respeto Con todo el respeto De Le Pen Con Jean-Marie Le Pen Que obtuvo un resultado Excepcional en las últimas elecciones Y que puede volver a sacarlo En Grecia Además es un síntoma Decía bien Martín De la situación tensa Que está viviendo Grecia Que está de nuevo Al borde del colapso Grecia tiene que decidir En estos días En estas dos, tres semanas Si se queda en el euro O si no se queda en el euro Y eso a su vez Va a repercutir En el resto de Europa Estamos viendo también Una situación muy crítica En España Donde están esperando Un salvataje De la Unión Europea Hacia los bancos Hay una discusión Medio técnica Entre el gobierno de España Y los gobiernos de Europa Sobre si el salvataje Es al gobierno O es a los bancos Pero digamos que Europa Y sobre todo estos países Los países más frágiles de Europa Grecia, España, Portugal Esta es una situación Muy delicada Muy crítica Que se va a terminar De resolver En estas dos, tres, cuatro Cinco semanas Y de la cual El ejemplo este De la piña de Casiradis A la diputada izquierda Es una muerte Las piñas Porque la verdad Que el señor se va De todo el registro Más allá de todo Lo cierto es que Además del rebrote neonazi Digamos Toda la crisis europea Jubilaciones en Francia Que qué estaba pasando No, ahora lo que pasó en Francia Es una decisión Del presidente François Hollande De dar vuelta Una medida Que a su vez Había adoptado Sarkozy Que era elevar La edad de jubilaciones Una de las grandes De las principales promesas De campaña de Hollande Que va en un sentido Progresista Bajarle la edad de jubilación Vuelve atrás Con una reforma De Sarkozy Pero Francia De todos modos Hoy a la mañana Se conoció el índice De desempleo En Francia Que subió Respecto del último año Se espera que Europa No crezca Que la Unión Europea La zona del euro Por lo menos No crezca este año Está en una situación Está en una situación Muy complicada Te digo Ahí lo veo Leo Esgaraglia Leo que suerte Que te volviste negro Te viniste justo Te digo Honestamente Ahí viene el muy prolígito Ahora charlamos Zaffaroni Como zafamos ¿No? Igual debe haber quedado Mucho amigo ahí Ahora vamos a charlar Ahora vamos a charlar Ya sé que no tiene micrófono No te pongas nervioso Escuchame Le va a dar un ataque de presión Hoy tenemos un problema Vamos a ir a necesitarlo A algún lado Después porque le está Haciendo mal el programa Te voy a contar una cosa ¿Eres más en la mochila? Sí Está terrible te digo La primera que inauguró Este modelo ¿Sabes quién fue? Mafalda En Defensa y Chile Vos vas a Defensa y Chile ¿Qué hay? Un sillón Un banquito De plata Y está Mafalda Y te sacas la foto Cientos de miles de turistas Que conocen a Mafalda Y lo de Quino Van y se sacan foto Hace muy poquito Inauguraron esquina Él y su amigo Borges y Álvarez En Uruguay y Corrientes Vos vas Y te podés sentar Y sacar una foto En medio de esa dupla Extraordinaria Que eran Javier Portales Y Olmedo Borges y Álvarez Yo digo Que marcó inclusive Un momento de la noche El viernes Viernes a la noche A la noche Era Borges y Álvarez Era ese gag Para contarlo todo el fin de semana En el asado Bueno La mochila de Jaure Y tiene un poquito más Archivo de la televisión pública Borges y Álvarez Imperdible Todo tuyo Tranquilo anda Anda con aquel Que es igual que vos Tranqui Tranqui Vamos Tranqui Gracias La chiquilina Tranqui Tranqui Pero por favor Esta jovata Cocina económica Cocina económica ¿Por qué Álvarez? Porque es viejita Pero todavía caliente No es fino No es fino Una poesía Márquez Márquez La avenida Márquez ¿Qué Márquez? ¿Qué está ahí? No, quiere decirle que le quedaba muy bien Muy lindo, fino Ni siquiera Sócrates borracho Se lo hubiera ocurrido ¿Sabes cómo la llaman también? No Sándwich de miga ¿Por qué? Porque está en toda la fiesta Siempre bien trajeados Los dos periodistas Aguardaban entrevistarse Con el director del diario Con sus primeros vocablos Destilaban aires de cultos Pero pronto Terminaban derrapando Tan desopilantes Eran sus diálogos Que Álvarez y Borges Quedaron en la memoria De millones de argentinos La esquina de Corrientes y Uruguay Los tiene sentados En un sillón Y con sus eternas Pícaras sonrisas Aquellas que disparaban carcajadas En los hogares de todos los televidentes Ven acá No, si la iban a ganar ustedes Seguro Qué fina Estuviste muy bien Si nos querías herir Nos has herido No herido Nos has herido Qué rengativa la tilinga Mala, es mala Mala Como la hierba mala Ya bien aprendí Hierba mala nunca muere No Pero esta no Pero se la puede herir también Bueno Ella empezó con la cultura La cultura No me aparto nunca de la cultura No, no saque todavía No No se me apura No se me apura Es que se me viene el teatro encima Bueno Se me venía el teatro encima Se me venía el teatro encima Los reyes de la sanata Sí, sí Unos genios absolutos Un homenaje permanente A Fidel Pintos Que hacían cuando Hacía el sanatero Estos dos eran impresionantes En el bloque de hoy Estamos charlando con Leo Esbaraglia Ya le pusieron el micrófono ¿Están preparados? No te lo pierdas Y vos no hagas más ruido Ya venimos No te lo pierdas No te lo pierdas Gracias.